Vamos con los títulos. Presentan un amparo para frenar radicación de Dioxiteca en Río Tercero. El planteo fue realizado por el asesor letrado Brower de Conning. Argumentó que la Carta Orgánica Municipal prohíbe la instalación de plantas con uranio. Rosario, comisario detenido por amparar a narcotraficantes. Es el jefe de la brigada policial de delitos complejos. Así se le llama ya a lo que acá le llamamos drogas peligrosas. Lo llamaron para una reunión y cuando llegó, preso. El gremio de la alimentación retomó el plan de lucha por mejoras salariales. Se están realizando paros de tres horas por turno. Le ofrecieron 24% y una suma no remunerativa, lo cual no fue aceptado. Identifican a quienes amenazaron a la esposa del fiscal Caballero. Fue tras dos asenamientos realizados en Barrio Los Plátanos. La mujer, que también es funcionaria judicial, había recibido amenazas, permanece con custodia policial. En el episodio donde hay involucrado también una denuncia contra el propio fiscal Caballero. Y los interurbanos de Auita no están levantando pasajeros. Se acuerda que la municipalidad ha dicho que, bueno, vamos a tratar de utilizar este sistema alternativo. No. Dice, nosotros somos solidarios con la UTA. Esto lo manifestó el secretario general Herrera. No tenemos por qué meternos en este conflicto. Mientras tanto, si usted ve que pasa o no, no lo interrugan o le quiere hacer señas, no los levanten. Bueno, muy bien.